Este año es crucial para el país, alta inflación, una tasa de cambio que sigue siendo alta, una tasa de desempleo que viene aumentando, un problema económico que ya veníamos tanteando y que se nos adelantó porque en el último trimestre del 2022 se empezó a sentir la deshacepa de crecimiento económico, como les gusta decir a ellos. Hoy tenemos un panorama no muy claro y bastante gris, tenemos una incertidumbre para la inversión, tenemos una gran cantidad de reformas y aristas que nos ponen y nos mandan por todo lado, una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma laboral, una adición presupuestal, el plan de desarrollo, dijeron el año pasado que también una reforma tributaria porque querían hablar de los impuestos territoriales, que no sabemos si va o no va, tenemos una gran cantidad de cosas que nos van despistando, una paz total empantanada, ahora también no parece que estamos ni metro por arriba, ni metro por abajo y ni metro por ningún lado, entonces una gran cantidad de cosas que requiere de dialogar y escuchar a los colombianos y a los boyacenses. Presidente Uribe, gracias a usted comenzó varios proyectos importantes como la doble calzada, conectar allá a Occidente entre Chiquinquira y Puerto Boyacá, la vía al Cisga, la transversal al Cisga que ha generado desarrollo para la provincia de Oriente, para la provincia de Occidente, el aeropuerto de Paipa en este mismo salón con el presidente Duque prometimos que íbamos a tener operativamente ese aeropuerto con 23 mil millones y ya hay vuelos Paipa a Medellín, Paipa a Bucaramanga y Paipa a Yomal. Las vías que se están ejecutando que requerimos estar encima de Socha, Sacamalacabullo, la variante de Sogamoso, Badotó, Aranzagrán de Yopal, la doble calzada, Zipaquirachiquinquira que ahí estaremos insistiendo, insistiendo. Yo lo único que quiero es saludar y agradecer y también escuchar a muchos de ustedes que hoy hablarán porque todo esto que hoy nos comenten es los insumos para tener la discusión a la altura que merecen los colombianos porque como ellos sí le apostaban, ¿se acuerdan? Que Duque no vacunara, que Duque no vacunara. A ellos sí no les importa que a Colombia le vaya mal, nosotros no. Nosotros no queremos bloquear las calles, ni que se pierdan empleos, ni que se cierren empresas, ni locales comerciales. Nosotros hacemos una oposición siempre con una propuesta en la mano y por eso es que hacemos una oposición queriendo a nuestro país, que a Colombia le vaya bien. Y desde la oposición es nuestro mayor interés. Por eso hoy estamos acá para dialogar con ustedes, para escucharlos a ustedes y no solo los de Boyacá, aquí hay bancada del Centro Democrático a disposición del Departamento de Boyacá y por eso me honra que hoy estén varios congresistas para escucharlos. Porque hoy Boyacá es el noveno departamento del país pero con un potencial enorme, que no le han querido parar bolas. Porque yo sí les me gusta hablar es de empleo, empleo y empleo. Una palabra que no se ve y no se escucha mucho en este gobierno. Queridos amigos, les agradezco su tiempo y su presencia y simplemente aquí estaremos dialogando y conversando, pero sobre todo escuchando de ustedes las observaciones. Los verdaderos no, todos lo son. A los que tenemos que llegar, venga para acá Héctor que ya vamos a acabar, son personas como mi amigo Héctor, que están en la calle o vendiendo su producto o guerreándose y que aún con su casetica ha sido capaz de pararse en la calle. Como no lo han hecho muchos más con capacidad a decir, yo defiendo este país. Quisiera quedarme hablando con ustedes mucho más rato, pero los pasos concretos que hay que dar y que hay que entender, los acabamos de decir. O nos organizamos o perdemos a Colombia. O nos organizamos o nos hundimos. Y el mensaje final que quiero dejar es, las elecciones del mes de octubre, doctora Marilén y todos, son la primera vuelta presidencial del año 2026. O lo logramos o nos arrebatan a Colombia. O sacamos a Quintero, somos capaces o no. O sacamos a Ospina, somos capaces o no, doctora Marilén. O acabamos con lo de Claudio y su mal legado que van a retornar otros 20 años al metro de Bogotá, condenar a los bogotanos. ¿Podemos o no podemos? Entonces, gracias por el acompañamiento. Acompañen a estas voces que se dan la guerra todos los días en las calles, en las redes y cada vez hagamos un esfuerzo mayor por esta tierra que nosotros tanto queremos. Muchas gracias por la atención. Con María Fernanda Cabal, con Miguel Colo Colo, con Maloma Valencia, con Hernán Cadáez, con un gran loteador, valiente, compañero de batalla. Comisión primera y el pleno de notamos duro con su infierno. Pero lo que más le encanta, lo más rico de todo, es que le quitamos la curul a otro. Esa lucha, esa lucha de las minorías, de la raza, miren, a ellos les importa las minorías un pepí. Ellos quieren a los negros solo para instrumentalizarlos. Ahí está de muestra en su departamento en Cauca. Todos los días están despojando a los negros de sus tierras. Un grupo indígena llamado el CRIP, que más que el grupo es una mafia, poderosa, financiada por el Estado, que son unos supremacistas raciales, que se creen los dueños de este país, con unos derechos ancestrales. No, señor. Colombia es de los colombianos, no solo a los indígenas, y la muestra de su hipocresía, de la señora Francia Márquez, que crece un dígito más de inflación y se relleta. Porque mientras en la Guajira y el Chocó se están muriendo de hambre ellos en banquetes con los recursos públicos, ahí está demuestra cómo están matando a las comunidades negras en el Cauca. Cómo las están violando mujeres negras, fotos tiradas en la mitad del monte, como si fueran en Kenia, los animales se les hace eso. ¿Y dónde está Francia Márquez? ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde están las CIDH? ¿Qué? Mostrando las masacres en Colombia. A ver que eso la había masacres cuando Polano era ministro de defensa. Entonces, aquí vamos a dar una lucha y una batalla fuerte. A mí no me da pena decir que soy de derecha. Yo soy negro y soy de derecha. Entonces, lo primero es mucha más fuerza en el tema de la verdad, basada en evidencia, más enfocado en argumentos, más enfocado en la parte histórica, más enfocado en la parte estadística, más enfocado en la parte de proyección de cosas serias y sólidas en cada una de las variables que podemos hablar en lo económico, en lo social, en lo ambiental, etcétera. Lo segundo es el tema de la justicia y la seguridad a la luz de un ordenamiento constitucional, de un ordenamiento jurídico serio y sólido. Porque digamos que en esto de justicia y seguridad, yo he escuchado que algunos empiezan a escuchar gente que se dice derecha utilizando la palabra justicia social como algo normal. Y lo aceptan. Y lo empiezan a elaborar dentro de sus discursos y se supone que son gente de derecha. Y hablan de justicia social. Y ocurre que la justicia social es la fundamentación del comunismo, es la fundamentación del socialismo y es más, es la justificación de la lucha armada y la violencia por parte de esas fuerzas de izquierda y comunismo. Es decir, que el tema de la justicia es una sola y seguridad es una sola, no es una justicia relativizada con justicia social o con el tema de la seguridad de las poblaciones vulnerables. ¡Gracias!